hola qué tal cómo estás en este vídeo te enseñaré un tutorial de cómo ocultar en línea y escribiendo en whatsapp de una forma súper fácil y sencilla de esta manera vas a poder leer y responder sin que salga que estás conectado te estaré mostrando desde estos dos teléfonos con ejemplos para que puedas ver cómo se realiza exactamente paso a paso así que antes de empezar como siempre apoyar este vídeo compartiendo y dejando tu like me ayudarías mucho antes de enseñarte varios métodos es importante primero revisar algunas configuraciones de privacidad que te pueden servir para eso presionas en los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha ajustes luego en cuenta y donde dice privacidad te van a salir varias opciones la primera opción que te puede interesar es la hora de última vez aquí puedes elegir quién quieres que vea tu última hora de conexión y todo solo tus contactos que tengas agregados o nadie lo mejor sería que selecciones en nadie de esta forma no van a poder ver tu última vez que te conectaste de la misma forma nosotros tampoco vamos a poder ver la última conexión de nuestros contactos ya que se aplica para ambas partes otra opción que también te vendría bien desactivar son las confirmaciones de lectura si desactivas el otro usuario no sabrás si has leído el mensaje porque ya no van a salir los doble visto azul pero de la misma forma tampoco sabrás si han leído tus mensajes ya que se aplica para ambas partes ahora sí te voy a enseñar varios métodos voy a empezar por uno súper sencillo para ocultar que estás en línea o escribiendo para eso desliza la barra de notificación del teléfono dos veces y activas el modo avión una vez que te has asegurado de no tener internet ni por wifi ni por datos ingresas a whatsapp y ahora sí puedes leer o responder los mensajes como por ejemplo esta conversación que tengo aquí que es del segundo teléfono puedes ver que en ningún momento está saliendo que estoy conectado o que estoy escribiendo una vez termines cierra la aplicación ahora vuelves al modo avión y ya lo puedes desactivar de esta forma al tener de nuevo internet los mensajes se van a enviar pero en ningún momento como dije ha salido que estás en línea o que estás escribiendo el mensaje otro método para ocultar que estás en línea tanto si lees un mensaje o lo escribes para eso cuando te llegue una notificación lo que tienes que hacer es responder desde la barra de notificación de esta forma evitas abrir la aplicación de whatsapp y no saldrá que estás en línea como por ejemplo si yo respondo este mensaje que me acaba de llegar desde aquí puedes ver que en el segundo teléfono en ningún momento sale que estoy escribiendo con esto te he enseñado cómo ocultar en línea y escribiendo en whatsapp espero que te haya gustado si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego un saludo